La canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro canadiense Justin Trudeau se reunieron en Berlín en un encuentro en el que destacaron que el aumento del gasto de defensa no es el único parámetro para medir el compromiso con la OTAN. Ambos mandatarios reaccionaron así a las declaraciones del secretario de Defensa del gobierno de Donald Trump, James Mattis, que exigió que los europeos cumplan con sus compromisos en el gasto militar para seguir beneficiándose de la alianza. El primer ministro canadiense señaló que está de acuerdo en aumentar el presupuesto de defensa hasta llegar al 2% del PIB, pero destacó que este no es el único modo de valorar las contribuciones a la Alianza Atlántica. Obviamente es importante que haya contribuciones financieras si todos estamos de acuerdo en el objetivo del 2%, pero también reconocemos que hay muchas formas de evaluar las contribuciones a la OTAN. En la misma línea, Merkel apuntó que es consciente de que se tiene que hacer más en lo militar, pero insistió que también es importante la ayuda al desarrollo y la prevención de crisis.